hola qué tal a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores aquí estamos bien molestos porque nos ganaron la partida unos trailers de mierda pero estamos aquí con toda la actitud y fíjense qué lo que pasa es que queremos reclamar la skin del mercenario 5 y para eso necesitamos fichas cuesta 10 fichas y tenemos 25 pero también queremos reclamar la canción de la temporada 11 de 2020 y si no mal recuerdo es la canción navideña de esa temporada entonces como no nos metieron a no nos cambiaron las canciones de esta temporada este pues vamos a escuchar la canción navideña de hace 3 de hace tres años va y pues quiero hacer esta no alcancé a hacer las 20 kills nos faltaron dos pero vamos a hacer esta también si te fijas en esta en los desafíos diarios también te da fichas aquí te da seis fichas y puntos de experiencia si tú quieres llegar con menos partidas al nivel 50 del pase de batalla y te lo digo a ti sayori tilina haz los eventos porque te dan puntos extras y si ya te queda un poquito tiempo como dos días juega zombies los zombies dan muchos puntos de experiencia entonces con tres partidas subes dos niveles y también fíjense que en el vídeo anterior hicimos este evento que dan 20 fichas dice ficha de la misión de la temporada 11 mata un enemigo con cualquier lleva inglesa mata aquí cinco enemigos con la ventaja táctica gana una partida entonces este si no viste el vídeo anterior y lo digo por todos aquellos nuevos que llegan al canal la ventaja táctica es esta que dice estratega con esta ya te las cuenta nos pusimos el fusil de asalto estamos usando la de reh de legendaria pero puedes usar cualquier este fusil de asalto la sm-10 la m4 la ak-117 y en el en el evento pide también usar cinco granadas pem usa una pem cinco veces en partidas mj entonces vamos por dos kills y reclamamos al mercenario 5 y la canción de navidad este es real aunque parece bot pero tiene su marquito de clan y este es real porque esa skin es de ruleta si no mal recuerdo y pues vamos otra vez contra tryhards yo la verdad es que odio jugar estas partidas de multijugador las públicas porque parece que están jugando arranque y si yo quisiera jugar así traejar una vez deילar 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 vamos a bajar la bandera gracias compa vamos a ver por qué otra vez un helicóptero ya ven yo sé que ustedes me critican porque juego contra bots pero es que este no es divertido odio cuando me hace eso que estoy apuntando y me quita la mira ya me había cubierto estúpido perro no sé por qué me esfuerzo dónde viene el perro ahora cuando quiere quitar la mira no la quita vamos a ver y aquí reclamamos al mercenario 5 yo sé que está más chida la skin de de ciro pero pues hasta que haya evento para reclamar 150 fichas pues ya la podemos reclamar y como viste en la suma que hice son 86 fichas que se pueden obtener hasta ahorita y vamos a reclamar la canción y estas se activan esto lo comento para todos para la gente nueva que llega que es nueva en el juego te vienes aquí mira le di click aquí en el refugio aquí puedes cambiar tu armero es más aquí podemos poner quitar nuestra brúen y ponemos nuestra DRH legendaria hasta le podemos poner camuflaje y que tal como se ve guardar y ahora aquí en la esquinita voy a quitar todas y voy a poner la nueva me voy a quedar callado tantito esa no es la canción del 2020 esa no es la canción del 2020 y yo me refiero a la temporada yo me refiero a la temporada donde sale park sale ghost sale golem y me falta uno Adler vaya que decepción y pues que más nos falta gana tres partidas MJ con fusil de asalto equipado en la mano mata a 20 enemigos con cualquier grosa a esta la vamos a jugar en el torneo de Alcatraz o si quieren mañana mismo hacemos el video porque obviamente la grosa está hasta el nivel 21 del pase de batalla pero si tú la encuentras en el piso en battle royale la puedes hacer más rápido o la puedes hacer mucho antes ok pues esto es todo por el video chavos gracias por acompañarme gracias por ver reciban todos un saludo les deseo suerte a todos nos vemos a la próxima perdón reclamé el mercenario 5 y no se los mostré y de paso les enseño todos los que tengo este es de la champions del 2020 no del 2021 este es con el traje de vaquita obviamente todos los que tengo son gratis y el mercenario 5 es uno de mis personajes más favoritos de todo el mundo mundial por esta que fue mi primer skin esta no es aquí esto es mira mi primer skin legendaria por eso se volvió mi favorita y luego salió esta bien chida en la champions por eso por eso se volvió mi favorita pues eso es todo por el video chavos gracias por acompañarme gracias por ver reciban todos un saludo les deseo suerte a todos nos vemos a la próxima bye bye ¡Vamos!